¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíble. Mi nombre es Deti Peña y les doy la bienvenida a este Fit Friday que el día de hoy está buenísimo porque vamos a trabajar parte superior de nuestro cuerpo y específicamente los hombros. Si eres mujer, sabes que cuando utilizamos ropa escotada se ve increíble que se formen bien nuestros bracitos y si eres hombre, obviamente quieres que también se tonifique esta área para que vaya acorde con todo el resto del cuerpo. Por cierto, quiero agradecer a Ale Silva Shop que nos mandó este crop top o bralette, no sé cómo lo conozcas, para trabajar nuestro bikini workout del día de hoy. Y bien chicos, ya sabes, un warm up rapidísimo y empezamos con nuestra rutina de 5 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!